Norma Lisbeth, una estudiante de secundaria de Teotihuacán, murió tras haber sufrido acoso escolar y por los golpes en la cabeza que recibió de una de sus acosadoras. El caso de Norma no es un hecho aislado, pues en México durante 2021, 7 de cada 10 menores de edad sufrieron algún tipo de acoso escolar, convirtiendo a nuestro país en una de las naciones con más casos de bullying a nivel mundial. ¿Qué es el bullying? El bullying es un tipo de violencia que se caracteriza por el uso de agresiones, ya sea físicas, verbales o psicológicas, de forma intencional y en reiteradas ocasiones, valiéndose de una desigualdad de poder. Posiblemente hay una dinámica entre los propios estudiantes que lleva a reprimir a otros. Entonces, ¿cómo es que afecta esta dinámica disfuncional a las personas que son víctimas de esta parte? Es directamente hacia su autoestima. En los últimos años, los casos de bullying o ciberbullying han crecido rápidamente en México, pues entre 2020 y 2021 se registraron 180 mil casos graves de acoso escolar o acoso cibernético. No hay que perder de vista que la violencia es aprendida también y la hemos normalizado como sociedad. Todos somos o fungimos un papel, desde el agresor, la víctima y los espectadores. Toda institución educativa debe de contar con un protocolo para la atención de casos de violencia o de acoso. Seguimos pensando que la forma en la que se tiene que entender cualquier situación de violencia es la misma, es decir, la punitiva. La medida es, vamos a suspenderle y ya, ¿no? Le suspenden tres días, cinco días, diez días y listo. El acoso escolar puede generar problemas psicológicos y emocionales que acompañan a las niñas y niños hasta la adultez. En el peor de los casos, puede derivar en un suicidio, pues este problema cobra la vida de más de 200 mil niños y jóvenes en todo el mundo. Como adultos podemos apoyar, es referente a estas situaciones en las cuales vamos a crear un contexto en el cual ellos se puedan expresar y efectivamente puedan visualizarnos más que una figura de crianza autoritaria, como una figura de apego seguro. Capacitar al personal y empezar a establecer en las instituciones estos protocolos que nos lleven a saber qué es lo que tenemos que hacer y a quién tenemos que dirigirnos en estos momentos. En México no se generan estadísticas que permitan entender con mucha profundidad el problema. Sin embargo, datos de la UNESCO revelan que los niños son más propensos a sufrir acoso en comparación con las niñas, ya que sin contar la violencia sexual u otro tipo de violencia de género, 32% de los niños a nivel mundial han sufrido acoso escolar, a diferencia de las niñas con un 28%. Para Angélica Contreras, estos son algunos puntos que debe tener un protocolo para apoyar a los jóvenes que sufren bullying. Tiene que haber una persona que recabe la información, genera una ficha y ya con esa información entonces se canaliza a las áreas correspondientes para que no tengas a la niña contando 10.000 veces la situación. Se tiene que investigar si la persona que está ejerciendo este bullying, ok, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo. Lo importante, no se va a poner a la niña y al niño con su agresor en el mismo espacio a dialogar o a debatir. Y una vez que se realice esta investigación desde la perspectiva de derechos humanos, entonces, ¿cuáles son las acciones, las sanciones que tendrían que realizarse? Y también tienen que venir muy claras en el protocolo. Ambas especialistas coinciden en que hay un largo camino por recorrer para erradicar el acoso en las escuelas. Al final del día, las acciones que estamos llevando a cabo no son suficientes. Lo que nos toca hacer como adultos es garantizar un mejor mundo para estas generaciones. Un mundo donde sea seguro para ellas y ellos. Un mundo donde el denunciar no sea una burla. El denunciar no genere miedo o genere culpa. Hoy, los familiares de Norma Lisbeth siguen buscando justicia por su muerte. Pero saben que se pudo haber evitado si profesores y autoridades escolares hubieran actuado a tiempo. Siempre la apoyé, fui a donde tenía que ir y que voy a hacer justicia por ella. Y ella esté donde esté. Que sea feliz porque ya nadie más la va a lastimar. Gracias. 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 Gracias.